Sí, sí, feliz con la filmación de esta película Waterhead, una película de Néstor Montalbano que se viene con todo, un elenco increíble, Rubén Rada, Norma Argentina y el pibe Valderrama ¿Lo viste? ¿Lo viste ahí caminando? Pero ahora es increíble, ¿no? ¿Te imaginabas estar actuando con estos personajes? También de nivel internacional, ¿no? Lo del pibe, no. Nadie se puede imaginar que vas a actuar en una película con uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, pero cuando Montalbano me dijo que iba a hacer esta peli y que de qué se trataba, tiene que ver con el pelo, me contó quién era el alcalde y dije claro, no podía ser otro porque el pelo que tiene el pibe es espectacular, así que tiene una humildad él increíble, así que pegamos buena onda y creo que se va a notar en la peli. Por supuesto, bueno, te veíamos ahí en la foto que circularon por internet tu transformación de tu personaje, ¿no? Increíble. Sí, la verdad que lleva dos horas más o menos cada vez que me toca hacer eso, pero es un placer. Después ya me libero y uso este look, el pelo así largo que es lo que logra el personaje cuando llega a este lugar, poder estar, pasar de ser pelado a tener pelo. Pero es una satisfacción poder componer algo distinto. La verdad que Montalbano me está sacando como los vicios que a lo mejor uno tiene acostumbrado a tener en televisión y limpia porque es cine, todo se ve más grande y está bueno, estoy aprendiendo mucho y también contento con lo que te decía recién, el elenco que me tocó, Rada, Norma, el pibe y todos los actores, muchos que no son profesionales, que son de San Luis, que están bárbaros. Hay personajes chiquititos, no conozco los nombres, pero de los actores, los conozco como personajes, pero impresionantes, están bárbaros. ¿Qué anécdota has tenido en estos días de filmación? De todo, de todo, nos pasa de todo y pasamos mucho tiempo juntos, o sea que imagínate que te puedo contar, ya el solo hecho de estar almorzando y cenando con el pibe todo el tiempo hablando de fútbol, parece que estábamos haciendo un programa de nuevo. ¿Cuándo van a estar filmando aquí en San Luis? Yo casi un mes me quedo acá, o sea, ya estoy hace 13, 14 días y me quedan como 20 más. ¿Y cómo haces para mantener la distancia ahí con Jimena, todo? ¿Ella viene para acá a San Luis? Es el primer fin de semana, esto está bueno decirlo porque viste que habían puesto que iban a venir todos los filmes, ojalá pudiera, pero no puede poner la U. El primer fin de semana, llegó hoy y la fui a buscar a las 9 de la mañana y nada, estamos juntos y vamos a estar juntos hasta el lunes, que es feriado y después ya no creo que pueda venir más, porque es complicado poder organizarse, de hecho pudo venir porque le dieron un viernes en la producción, gracias a Adrián y Pablo Granica que se coparon. Bueno, y te vamos a ver después el año que viene en televisión, o este año, más allá de cómo fue con respecto con los únicos, lo sucedido en materia de rating y demás, pero ¿te quedó algún sabor amargo o no? Obviamente sí porque me hubiera gustado seguir con el producto, pero también entendí que es un año donde el canal estuvo muy complicado y fue un año donde se dio vuelta la torta y se le fue bien a Telefe y no me parece mal, me parece que está bueno que se presten un poco, no sé si decir la palabra éxito, pero un poco, venía muy fuerte Canal 13 durante muchos años y se le dio a Telefe, este fue el año de Telefe y bueno, hay que reconocerlo. Este año voy a hacer un mes y medio en la tira de Adrián con Adrián Suárez y con Natelo Oreiro, estoy muy contento porque voy a laburar con él y después voy a hacer una tira como protagonista, junto con otros actores más que no te puedo decir todavía, para junio, una tira que estoy feliz porque... ¿Tiene el 13 también? Sí, con Polka, todo con Polka. Bueno, ahí sos mi hombre también tuvo tu hermano participante. Sí, Santi, no, genial. Santi hace mucho que estuve teatro, que se le para, aparte estudia cine, guión, pero bueno, no es fácil cuando tenés un hermano que a lo mejor es demasiado famoso, le va bien, a lo mejor te sentís más presión, viste. Y aparte él es un pibe que es muy especial, no puede ser mi hermano, no, pero jamás quiso que lo ayudara, en el sentido de no me, no me, no me, no me acomodes, no existes, nada, cero, él quería que pasara esto. Ya, total, es como debe ser. Te juro, un día me encontré con Paula y Paula me dice, entra un chico que tiene la idea a tu hermano, ¿se anima? Le digo, ¿vos estás jodiendo, Paula? No, pero es muy chiquito lo que tiene que hacer. Le digo, nunca hizo nada profesionalmente, vamos para adelante. Y ahí salió. Bueno, ¿algún deseo que tengas, Nico, el deseo de estar estando aquí en San Luis? No, no, la estoy pasando bárbaro y siempre digo lo mismo, ser feliz, lo mejor para todos. Recién hablaba con un colega tuyo en la radio, no tengo más que agradecimiento a la gente de San Luis, de verdad, de corazón, desde que llego no recibo otra cosa que amor. Estuve en La Carolina, que vos conocés, es un pueblo muy chiquito, 200 personas, me han invitado a comer gnocchis adentro de la casa, estuve en La Peña, este, nada, ustedes me conocen hace muchos años, soy esto, así que imaginate, la estoy pasando bien. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, y te deseamos lo mejor, como siempre. Gracias por el respeto, gracias. De nada, como siempre, te lo mereces, igualmente lo decimos, así que valió la pena esperarte y poder tener esta charla con vos acá. Gracias, el gigante, un abrazo grande a la gente que esté mirando esta entrevista y gracias.